Noticias El Tiempo Televisión Gracias por continuar con nosotros. El Tiempo conoció algunas de las sanciones que la Comisión Disciplinaria del Campeonato anunciará esta tarde por los hechos de violencia que se presentaron en los últimos ocho días en los estadios de Colombia. La Comisión decidió cerrar por dos partidos las tribunas laterales del Estadio Atanasio Girardot para los partidos de Atlético Nacional por la pelea que se presentó en Sur en el partido frente al Bucaramanga el pasado domingo. Además, la Comisión pidió a las autoridades de Medellín los datos de la persona que ya fue individualizada y judicializada para prohibirle el acceso a los escenarios deportivos durante tres años. También se decidió cerrar durante cuatro partidos las tribunas Norte y Sur del Campín para las barras de millonarios. El técnico del Once Caldas, Javier Torrente, recibirá mes y medio de suspensión más un número de partidos por determinar. Y en el caso del enfrentamiento entre el presidente del Boyacá Chico, Ricardo Hoyos, y el técnico del Deportivo Cali, Fernando Castro, aún no hay sanciones. Y la hinchada de millonarios no podrá entrar a los encuentros de su equipo en el Estadio Palo Grande de Manizales durante los próximos cinco años, como sanción por el enfrentamiento entre barristas que se dio durante el partido de este domingo frente a Once Caldas. La medida se tomó luego de una reunión del Comité Local de Fútbol en el que tienen asiento los secretarios de Gobierno y Deporte, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, la Policía Metropolitana de Manizales y un representante de Once Caldas. John Heber Zamora, secretario de Gobierno de la ciudad, explicó que la decisión se aplicará por igual a toda la hinchada embajadora y que se tomó como base en un informe conjunto sobre los desmanes y actos vandálicos que protagonizaron integrantes de las dos barras bravas del equipo azul. Precisamente el tiempo, Casa Editorial realizó una galería de imágenes en donde se hace un recuento de los hechos más violentos protagonizados por las barras bravas en los últimos años. Hinchas del Deportivo Cali, de la América, de Millonarios, Nacional, también de Junior y del Independiente Medellín son algunos de los protagonistas de estas imágenes que recopilan los hechos violentos entre hinchas en los estadios. Estas agresiones han ocasionado la muerte de varios seguidores del fútbol y de miembros de la policía, quienes intentan evitar estos actos violentos en medio de partidos de fútbol. Por otro lado, son recurrentes los desmanes en vías públicas, los daños a viviendas y a locales comerciales, en donde en su gran mayoría son precisamente los habitantes de los sectores aledaños a los estadios, quienes se ven seriamente perjudicados por estos hechos. Precisamente en Medellín, en el último juego del Atlético Nacional, 19 seguidores de este equipo fueron sancionados con millonarias multas y no podrán ingresar a unidades deportivas. Linda Bustamante, buenas tardes. Usted nos tiene todos los detalles de esta información desde la capital antioqueña. Adelante. Yanina y televidentes, como usted lo dice, la alcaldía de Medellín está decidida a seguir haciendo cumplir la ley del fútbol. Y es que en el último compromiso que hubo en el estadio Atanasio Girardot, donde hubo hinchas del Atlético Nacional, ya fueron 19 seguidores, como usted lo dice, los que en esta oportunidad fueron sancionados por llevar armas blancas al estadio. Pues las autoridades sorprendieron a estas personas con los controles que hay para el ingreso a esta unidad deportiva, pero también gracias al uso de las cámaras de seguridad de alta tecnología que están ubicadas en el Atanasio Girardot. Estas 19 personas tienen que pagar una multa que se aproxima a los 3 millones y 500 mil pesos. Y además una sanción de no ingresar a ningún escenario deportivo de la capital antioqueña y ningún estadio del país por seis meses. El alcalde asegura que seguirán siendo fuertes con este tipo de medidas de sanciones para que la gente entienda de una vez por todas que el deporte se debe de vivir en paz. El alcalde Federico Gutiérrez habló acerca de estas medidas y de estas nuevas sanciones para estos hinchas que portan armas blancas. Y aquí hay que empezar a diferenciar entre hinchas y entre vándalos. Y por eso yo lo he dicho, usted no puede sancionar todo un estadio por uno o dos desadaptados. Lo que nosotros estamos haciendo es justamente individualización. Y esa individualización va en proceso. Ya ustedes vieron en un partido anterior, 12 sancionados, identificados, no pueden volver a entrar al estadio durante un tiempo aplicando la ley del fútbol y unas multas económicas. Y también hay unos temas de investigación, de unas órdenes de captura por otros hinchas que agredieron a otros inclusive con armas blancas. Eso no lo vamos a permitir. Una vez se les sean notificadas a estas personas estas sanciones y estas medidas que ha tomado la administración municipal, tendrán como plazo mínimo dos días para ponerse al día con la deuda que tienen que pagar ante Coleportes o ante el INDER. Deben de presentarse acá en el Instituto de Deportes de Medellín. De lo contrario podría ser más grave para estas personas que no paguen estas sanciones como lo anunció el propio alcalde. Pero recordamos que ya habían tres personas que habían recibido unas sanciones más drásticas. Recordamos que por ser agresivos y por tener estos comportamientos en el estadio, ya algunos hinchas habían recibido una medida donde tienen que pagar una multa que se aproxima a los 14 millones de pesos y no pueden ingresar a los escenarios deportivos ni de Medellín ni de ninguna otra ciudad del país por tres años. Estas personas también ya fueron notificadas de estas sanciones y la administración municipal está esperando que se pongan al día. Igual pues hay que recordar que con el uso de las cámaras de alta tecnología que hay en el estadio, una vez estas personas que ya están sancionadas o que ya han sido notificadas, cuando ingresan se identifican sus rostros cuando van a ingresar al estadio y es por eso que estas personas definitivamente no podrán ingresar a ver ningún otro compromiso. Así es que nosotros seguiremos muy al tanto para conocer cómo avanza esta situación y por supuesto que se espera mejore el comportamiento de estos hinchas. Yo me despido por ahora, Linda Bustamante, El Tiempo Televisión, porque usted elige quien le cuenta las noticias. Linda, gracias por su formación. Y en Barranquilla, la Secretaría de Gobierno restringió el ingreso de hinchas del Atlético Nacional al partido que este equipo sostendrá con el Junior. Lewis Forrest, corresponsal en el Atlántico, nos tiene los detalles del por qué se tomó esta determinación. Lewis, adelante. Danina, un cordial saludo para usted y todos nuestros televidentes. Pues esta medida no cayó muy bien entre los hinchas del Nacional. Prácticamente Barranquilla cierra fronteras a las barras bravas que lleguen del Nacional y se permitirá solo el ingreso de las barras del Junior, de los hinchas del Junior. Al respecto, se refirió el secretario de Gobierno de la ciudad. Me parece muy arbitraria porque no todos los hinchas del Nacional somos barristas, porque los barristas son los que fomentan la violencia y el desorden en el estadio. Los hinchas del Nacional no están muy contentos con esta medida. Ellos piensan que les vulneraron el derecho de asistir a este partido y, por supuesto, de apoyar a su equipo. A los hinchas del Nacional, sobre todo lo que son las barras del sur, que vienen del departamento de Antioquia, ya se dio la orden a nivel nacional para que las autoridades de tipo policivo impidieran la salida en caravana de estas barras. Y además también de las entradas por la vía de Santa Marta o cualquier otra vía, no se les debe permitir el ingreso de ellos. Así, igualmente, en el estadio que estaremos custodiando con 1.200 agentes de policía, estarán muy pendientes de que no entren trapos, insignias, banderas. Ya la decisión está tomada. Hay restricción total a los hinchas del Nacional. La policía de carreteras estará muy pendiente de que no se desplacen las grandes caravanas hacia Barranquilla y, por supuesto, este partido se espera que transcurra en completa calma. Es la información que estamos originando desde Barranquilla, Lewitt Forest, El Tiempo Televisión, porque usted elige quién le cuenta las noticias.